... Les hago una cordial invitación para que nos acompañen al 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se llevará a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México del 26 al 28 de noviembre. Este Congreso tiene como propósito difundir los conocimientos de la ingeniería civil a nivel nacional y a nivel mundial y se tocarán temas de energía, del agua, de transporte, de medio ambiente. Así que los esperamos. Estamos llevando a cabo reuniones regionales para poder tener el conocimiento de las diferentes zonas del país y espero que estemos juntos para lograr tener una mejor ingeniería civil.